Dios los bendiga, hermanos. Quiero testificar que el Señor en su santa profecía, hace 12 años, me hizo una promesa hermosa, que iba a estar cumpliendo ese gran anhelo de mi corazón en lo laboral, que me iba a dar ese galardón. Y el Señor también me decía que iba a estar jugando en una franquicia muy prestigiosa de la NBA. También el Señor me decía que buscara lo de él en lo espiritual, que escudriñara su palabra, que fuese a sus alabanzas y que aprendiese su doctrina. Hermanos, así fue que mi jornada empezó en la iglesia, yo esforzándome, y el Señor eventualmente me bautizó con su santo espíritu y me permite servirle y ministrar sus dones. Hermanos, el Señor a través de los años me dio muchos triunfos, me sacó adelante muchas victorias, pero esta bendición no llegaba aún. Este año, hermanos, empezó con un poco de adversidad para mí en lo personal, pero el Señor me decía, mantente humilde, enfócate en mí, y yo hice eso. Creí en el Señor, me enfoqué en Él, y el Señor no tardó en manifestarse, empezar a ponerme en alto y a sacarme adelante. Las personas del medio del baloncesto, las personas que miran los partidos, se maravillaba mucho conmigo, porque veían mis destrezas, veían como yo me movía, me veían que yo en la cancha lucía más joven, como yo jugaba con las destrezas que hacía. Y ha sido bonito, porque el Señor es el que ha puesto todo eso. Él me lo decía en profecía, que me iba a dar esa gracia, que me iba a dar esa fortaleza, ese vigor, y así todo se fue cumpliendo. Hermanos, también le quiero testificar que en un estudio bíblico, en la oración final de la hermana María Luisa, yo tenía una dolencia en un dedo de un pie, que me venía molestando por un tiempo. Y yo en ese momento, gloria al Señor, con mucha fe, y el Señor hizo esa sanidad en mí, en medio de esa oración de la hermana. Eso fue algo muy bonito para mí, que me edificó y me fortaleció mucho. También le quiero dar gracias a la hermana, por ese amor, por esa dedicación que ella nos tiene a nosotros, y como ella enseña con esa doctrina. También le quiero dar gracias a todos los hermanos de la iglesia, que continuamente estaban orando por mí, teniéndome en cuenta. Eso es algo que me llenó de mucha alegría y me motivó mucho. Hermanos, en los momentos más claves de esta temporada, el Señor me puso muy en alto, y me fue sacando adelante, y nos dio esos triunfos y esas victorias. Cuando las cosas no se veían que eran para nosotros, el Señor las puso, y en esos momentos claves, cuando yo estaba en cancha, yo siempre estaba ahí, orándole al Señor, alabando al Señor, mentalmente. Ahí en esos momentos, los que veían los partidos quizá no se daban cuenta, pero yo estaba ahí, sentado alabando, parado alabando, siempre teniendo al Señor ahí conmigo. Y fue hermoso como Él se manifestó en gran manera, y nos dio este triunfo. Esto, hermano, lo quiero testificar para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Gloria a Dios.